... Leandro Elrich recorrió su muestra Puerto de Memorias situada en Montref, Centro de Arte Contemporáneo. El artista argentino conversó junto al público presente sobre el trabajo realizado en sus obras. La propuesta fue invitar a Leandro a que haga un recorrido por su obra, por su muestra en el museo, con el público. Una actividad de entrada libre y gratuita, lo que da la posibilidad de que todo el que quiera puede acercarse y conversar con los artistas que exponen en el museo. Lo más asombroso es poder descubrir el truco, que es un poco lo que Leandro Elrich plantea en su obra, que todos podamos ver primero la ilusión y después ver el truco de la obra. No pueden creer cómo puede hacer para engañarlos de esa manera, de entrar, pensar que hay agua y en realidad no es lo que parece, entonces se van sorprendidos. Después de cuatro meses, el artista argentino volvió a ver su obra, destacando nuevamente el trabajo de los alumnos de Artes Electrónicas de Utrecht, que le dieron movimiento a sus botes. El trabajo que realizaron se verifica con el tiempo, ¿no? Generalmente todo aquello que se mueve pertenece al orden de lo inestable y todo lo que es inestable puede fallar, puede tener problemas y este mecanismo ha demostrado ser muy estable aún en moviéndose, ¿no? Con la visita de Leandro Elrich, la muestra estará disponible para su visita hasta el 18 de septiembre, de martes a domingos, de 11 a 19 horas, en Muntreff, Centro de Arte Contemporáneo. Hoy en día el arte contemporáneo se presta a eso, a la interacción con el artista y a la crítica también y al feedback que hay. Está muy lindo, la verdad que es una obra de arte bellísima. Todo lo que sea acceso al arte, me parece que tiene que ser gratuito, que tiene que ser para todos, que tiene que estar muy bien comunicado y bueno, nada, que conozcan estos lugares que están fantásticos.